¿Cómo están mis amigos? Los saluda Aurelio Moreno desde el Sur de Florida. Por favor, cuídense del coronavirus. Háganle caso a las autoridades de salud si hayan las recomendaciones. Quédense en casa en la medida que sea posible. De Inglaterra se informa que el Manchester United está interesado en el fichaje del mediocampista chileno Arturo Vidal, actual jugador del Barcelona. Y es muy interesante porque Vidal está buscando jugar más tiempo, porque quiere tener más minutos, lo cual sería interesante para él y sea un equipo del Manchester United, donde quizás vaya a jugar más tiempo para estar en cambio de la cancha. Aquí, según una información del Daily Express, esto es lo que dice el Daily Express, los dialos rojos del Manchester United presentaron una oferta sorpresa para firmar a Vidal, la estrella del Barcelona. Ha luchado por minutos esta temporada, lo que lleva a hablar de lo que podría ser, o sea, se podría dar el cambio. Entonces, sin embargo, este mismo periódico indica que Vidal estaría más interesado en jugar con el Inter de Milán, irse al Inter de Milán en la Liga Italiana. Y hablando de cambios, el delantero mexicano Irving, el Chucky Lozano. El Chucky Lozano, actualmente con el Nápoles italiano, podría ser cambiado al West Ham inglés. También interesante porque el Chucky Lozano no le ha ido muy bien en esta primera parte de la temporada con el Nápoles. Y hay una parte interesante porque se podría dar un canje entre ambos equipos. Según el diario Cronace di Napoli, es decir, algo así como la crónica de Napoli, el delantero de 24 años, se refieren al Chucky, es opción para reforzar al club inglés que tiene en la mira mexicano y posee a Felipe Anderson, jugador que es del agrado de la institución italiana, o sea, le gusta a los italianos Anderson, y que tiene un costo similar al del Chucky, serían unos 40 millones de dólares más o menos. O sea, que se podría dar un cambio, como dirían mis amigos los puertorriqueños, de pelo a pelo. Y otra nota muy interesante, esto me llamó a mí muchísimo la atención, me parece interesantísimo, espero que ustedes también lo encuentren igual de interesante. El jugador del PSG, Kylian Mbappé, francés, fue distinguido como el futbolista más rápido del planeta. El francés supera la barrera de las 21 millas por hora. De acuerdo a un estudio realizado por el diario francés Le Figaro, Mbappé ocupa la primera posición entre los jugadores más veloces con 22.4 millas por hora corriendo a este hombre, aunque supera por muy poco al futbolista del Athletic Bilbao, Iñaki Williams, quien registró una velocidad máxima de 22.2 millas por hora. Mbappé 22.4 millas por hora velocidad y Williams con 22.2 millas por hora son los jugadores más rápidos del planeta. Esto, por si les interesa, a mí también me interesa muchísimo, el Usain Bolt, Usain Bolt, es el ser humano más rápido de historia, el hombre que más rápido ha corrido de todos los tiempos. Este campeón olímpico de Jamaica puede alcanzar una velocidad máxima de 27 millas por hora, que es mucho más rápido que muchos animales. Muchos animales, o sea que si los corretean, los animales no los agarran. Usain Bolt. Me despido de ustedes por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, no olvides de suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal. Aurelio Moreno, gracias. Aurelio Moreno. Gracias.